Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. Bueno, nuevamente estamos en un bloque más de Justicialismo peronista, compañeros, tratando de hacerme un matecito, ¿sí? Cuando está todo tan fresquito, les encantó, recordando a Mercedes Sosa con Lino Gieco, y solo le pido a Dios que bueno. En este bloque quiero tocar la siguiente editorial, veo que el kirchnerismo está en crisis, y entonces me preguntaba, por ahí, me hacía la pregunta, ¿los muertos que veláis, que vos veláis, gozan de buena salud realmente? Parece ser que la epidemia de esquizofrenia, de esquizofrenia de la juventud cincuentona, pseudo peronista, ataca el establishment del kirchnerismo cortesano, está atacando el establishment del kirchnerismo cortesano, esta juventud cincuentadora, no sé de dónde juventud, pero bueno, ponele, pseudo peronista de la cámpora, ¿no? Como si aquí se tratara algo así como una trágica comedia de los intendentes del Principado de Mónaco, ponele, a los intendentes del Principado de Mónaco, o los gobernadores de los cantones suizos, ¿no? Donde la pobreza, la indigencia y la miseria no existe, ni siquiera en el diccionario, no existe. Entonces, se describen los culebrones de telenovelas, ¿sí? De las princesas de Mónaco y sus novios, y los príncipes de la corona británica, ya en ayuda de algunos maltrechos amigos, por las cortesías y las cortesanas aventuras amorosas, ¿sí? En las cortes, ¿no? En las cortes del conurbano, te imaginas, ¿sí? Máximo Kine reflota su sociedad con Isaurralde, y aprovecha el escándalo de Espinosa para dañar a Kicillof, a Kicillof, ¿sí? El colectivo de actores kirchneristas, de Nancy Duplá y Victoria Honesto, apuntaron contra Axel Kicillof por su foto con el denunciado y procesado Fernando Espinosa. Yo, hablar de Fernando Espinosa, prefiero no hacerlo, porque estuve mucho tiempo trabajando, dando vueltas por allí, dicté muchos seminarios de conducción política a los compañeros jóvenes, y realmente es muy doloroso que en tu propia casa aparezca una persona con estos problemas, ¿no? Cometiendo estos delitos, ¿no? Entonces te da vergüenza ajena y, por lo tanto, prefiero reservarme los comentarios al respecto, ¿no? Ustedes sabrán por qué. Cristina Kirchner y, sobre todo, su hijo Máximo, lamentan la carencia de un candidato con certificado de origen kirchnerista, que pueda ganar una elección presidencial con votos propios, ¿no? Parece que no los hay. Y el líder de la cámpora sufre cada vez más que los datos de las encuestas proyectadas de una posible elección lo obligan a retroceder, casi llegaron, por lo menos con menos 10 como en el chinchón, ¿viste? Como en el juego de la Oca, pero, ¿viste? Miren, cuando perdés en el chinchón que podés engancharte con menos 10, bueno, éste se puede enganchar con menos 10, ¿sí? Nuevamente, en la carrera. O depender de extraños para retener algo de poder, algo ahora juega a ser Dios, intentando revivir a los que aparentan ser muertos políticos, como el caso de su amigo Insorralde, como su entrañable socio y amigo Martín Insorralde, amante de los escabeches de campo y la mascota, vaya a saber por qué. El ex intendente de Loma de Zamora cayó en desgracia tras el escándalo de la fer en el Mediterráneo, donde destapó botella de cristal en yates caros, vaya a saber por qué su ex esposa, Jessica Seria, lo demanda por una cuota de alimentos equivalente a 54 millones de dólares, vaya a saber por qué, en la cuota de alimentos cara. Pero el borrón y cuenta nueva siempre puede ayudar a los políticos malaventurados que trompiezan con la corrupción y las secretarias intolerantes, como el caso de Matanza. En la Argentina casi todo pasa o se cree está destinado a pasar, como el principio liberal de la revolución liberal de 1789 en Francia, dejar ser, dejar pasar, la ser fer, la ser pasar. Y no es así, y no es así, la realidad es otra. En la Argentina se cree que todavía estamos en la revolución francesa 1789, donde todo puede dejarse pasar y dejar hacer. Las cebras abundan, como los tigres manchados, y una mancha más que le hace un gaturro o un gato turro, mejor dicho. Los delitos del abuso sexual por personas con evidente insanía se las pretende como las conductas inapropiadas del poder, tanto como los negocios turbios que mandarían a la cárcel o afectarían la vida de cualquiera que no tuviera plata para poder pagar un buen estudio de abogados. Eso piensa máximo para justificar su indulgencia para con Isaurralde el problema del hedredo natural del quinerismo y su evidente falta de capacidad para alinear a los jefes pseudo-peronistas del Gran Buenos Aires, del conurbano. En otras palabras, necesita resurgir la cofradía con su todavía confidente lomense, más allá de estar sucio como una papa y lo que su figura representa. Al final, el progresismo ganó y sacó incluso más votos en Lomas después del viaje en yate de su jefe, ¿no? Y a pesar del afano de los movimientos sociales vinculados con las estafas de los comedores de la Villa Miseria, que se hagan peor en Lomas ni hablar, a que Chilofre costó caro la foto con Espinosa el día después del procesamiento por abuso sexual, en la gobernación acusan a la Cámpora de estar detrás de la carta del colectivo de las actrices K, porque Chilofre costó caro la foto con Espinosa el día después del procesamiento por abuso sexual, en la gobernación acusan a la Cámpora de estar detrás de la carta del colectivo de actrices K, enardecida tardidamente por el delito de Espinosa, y a la gravedad no hay con que darle, siempre gana, Cristina reniega del empobrecimiento de la gente de la Villa Miseria debido al empobrecimiento que debió obsequiarle a los viejos infieles para que lideren las listas en las últimas tres elecciones presidenciales, no se olviden, Scioli, y Alberto Fernández y Maza, si no querés equivocar pedirle consejos a, no querés derrar a los números de Aquinela, pedirle consejos a Cristina, ¿no? La expresidenta nunca se tragó al siempre, al converso vicepresidente de Néstor Kirchner, Daniel Scioli, pero tuvo que elegirlo para enfrentar a Mauricio Macri en el 2015 por el establishment, ¿no? El círculo rojo de la compañía, menos mal que este boludo no ganó, se le escucha decir sobre la obra funcionario emileísta, también había indultado a Alberto Fernández para volver, acuérdense que era el enemigo público número uno, Alberto Fernández la denostaba en todos lados, para volver al poder en el 2019 y así le fue a la conductura del progresismo liberal argentino. La frutilla se sirvió el año pasado cuando se rindió ante Sergio Massa después de prometer repúblicamente a Guado de Pedro, que sería su elegido, algunos malintencionados todavía recuerdan que en la bitácora del ex superpoderoso ministro de Economía que aseguró que nunca sería candidato a presidente porque no era compatible con su función de ministro de Economía, figuraba el compromiso de barrer con los Kirchner y meter en cana a todos los de la cámpora, que son que son hoy lo que al viento se llevó, ¿no? A Kichilov le costó caro la foto con Ospinoza el día después del procesamiento por abuso sexual en la gobernación acusada a la cámpora de estar detrás de la carta del colectivo K. Por eso digo, a la gravedad no hay con que darle siempre gana y realmente el líder digamos la frutilla se había pasado cuando se rindió ante Sergio Massa prácticamente cuando devolvían ese avión de la muerte, ¿sí? Fue bizarra la foto de estar apoyando a Guado de Pedro cuando se lanzaba la candidatura de Sergio Massa, ¿no? Son esas libertades que terminan siendo tragedias en Argentina el líder de Cachivache Liberal Populista Frente Renovador que muchos ven regresando al peronismo ahora porque Cristina quiere ser presidenta del Partido Justicialista el 11 de noviembre del 2024 es el que ahora operaría con el ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona y Ricardo Lorenzetti de ahí el regreso de Massa al peronismo para ponerle la toga de máximo cortesano al juez Ariel Lijo a cambio estaría el juramento de ayudar a Cristina del pantano de juicios en el que está en pocos días la Cámara de Casación no sólo se ratificaría los más de 6 años de prisión a la que fue sentenciada por la ruta del dinero sino que pediría incluso profundizar la pena por los últimos delitos que pretenden comprobar estamos ante la supervivencia desesperada del sexteto del poder camporista liderado por Máximo Kirchner Guado de Pedro Anabel Fernández Agasti a nivel nacional y sus anfiles bonaerenses como Mayra Mendoza Juan Martín Mena Nicolás Kreprak a eso sumarle a Julia Estrada y a Hernancito Lechner ya aparte de su pretendida presidencia al PJ ya estaría lanzando la candidatura de Mayra Mendoza gobernadora por la provincia de Buenos Aires y a Julia Estrada como posible candidato a presidenta en 2027 es el sexteto que ya está tratando de llevar adelante y son a los únicos que atiende Cristina única jefe municipal indica un jefe municipal que conoce la memoria de la cocina de la familia Kirchner pero además Cristina recibe todos los sábados a la tarde a Miriam Bregman y a Del Caño para poder tejer aventuras progresistas tratando de bajar candidatos hacia el poder de la misma nada Cristina presidenta del PJ Nacional Máximo del PJ de la provincia Mayra Mendoza candidata a gobernador de la provincia de Buenos Aires Julia Estrada a la bendecida candidata a la presidencia kirchnerista del 2027 y Axel Kicillof a senador nacional por la provincia de Buenos Aires tenemos 20 millones de personas en la pobreza 11 millones de pibes subalimentados 1700 pibes y pibas según la estadística de la UNICEF y la FAO mueren cada año en la Argentina por desnutrición entonces me pregunto a qué estamos jugando con esta oposición que no tiene un plan de nada como si fueran idiotas nuevos ¿no? la verdad la verdad que es muy triste es muy triste porque nosotros pretendemos otra cosa pretendemos un movimiento nacional peronista que retome la revolución justicialista la profundice y nos lleve a vivir en plena libertad económica en plena soberanía política y con plena justicia social en este Estado argentino que realmente su pueblo merece toda esa gloria que acabo de escribir nada más compañeros vamos a escuchar desde luego la memoria de León Gieco para despedir este bloque muchas gracias gracias